Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. La ciberseguridad y los delitos en la red no suponen ya situaciones tan extrañas. ¿A quién no le han pasado cargos en la tarjeta de compras que no ha hecho o le han pirateado el correo electrónico? Y es que la delincuencia en la red es un negocio oculto que mueve más de 10 billones, con B, de dólares. Si escuchas, te lo cuento. La Fiscalía alerta en su última memoria del aumento de estafas y suplantaciones a través de Internet. Está a la orden del día, pero los ciudadanos seguimos sin estar concienciados del todo. Sabemos qué pasa, pero como los accidentes de tráfico, pensamos que les va a ocurrir a otros. Roberto García, vicepresidente de la Asociación de Tecnologías de la Información y Comunicación de Cantabria, nos saca de nuestro error. Y debemos ser conscientes de que esto no es algo que aparece solamente en las películas, sino que es algo que estamos viviendo el día a día. Hace pocas fechas vemos hospitales o agencias públicas o ayuntamientos que tienen ataques y que les paralizan durante varias días o varias semanas. Y tenemos que ser conscientes de que esto nos puede llegar a ocurrir a todos nosotros. Y lo cierto es que cada vez son más las personas que han tenido que padecer una intrusión de este tipo. La ciberdelincuencia crece y es que es un negocio muy lucrativo. De hecho, se cuantifica que actualmente el cibercrimen en el año 2023 va a tener una facturación cercana a 10,5 billones de dólares, que sería el equivalente a la tercera economía mundial detrás de Estados Unidos y de China. Las técnicas para los ciberataques son cada vez más sofisticadas y complejas de rastrear, además de variadas. Algunas de las más frecuentes son la introducción de un software malicioso para infectar equipos, el bloqueo de los accesos para solicitar una recompensa económica a cambio de levantarlo, los programas espía para recabar información o la suplantación de la identidad para obtener datos personales o redirigir a una página falsa para introducir esos datos. Según Roberto García, se lo ponemos muy fácil a los piratas informáticos. Tenemos en nuestros dispositivos móviles toda nuestra vida, como puedan ser fotografías, datos bancarios, información de todas nuestras actividades y en ese pequeño dispositivo tenemos que garantizar que esté lo suficientemente protegido y custodiar esa información para que no tengamos cualquier tipo de exposición pública y cualquier tipo de robo, amenaza o pérdida de ese tipo de dispositivo. Pero a veces, y tú bien lo sabes, vamos por la vida sin contraseñas o con algunas que los delincuentes descifran en lo que chasquean los dedos. Pensamos que bastante tenemos con recordar las fechas señaladas que a veces usamos como para hacerlo con una sucesión de números y letras mayúsculas y minúsculas sin sentido, sin olvidar el asterisco o la almohadilla. Y muy importante también, por si te estás pensando qué hacer con tu futuro, faltan profesionales en este campo, el de la ciberseguridad. Actualmente se contabilizan que pueden faltar unos 30.000 y se prevé que para el año 2024 80.000 profesionales específicos y profesionales cualificados de ciberseguridad. Pues suscribirte a este podcast no tiene ese riesgo.